Tras la propagación de las imágenes donde se puede observar que los trabajadores del hospital Daniel Alcides Carrión celebran sus 60 años de creación con banda de músicos y equipo de sonido, no se hizo esperar las declaraciones del director adjunto de este nosocomio. En realidad no ha habido mayor fiesta, ha sido una serenata en la cual el personal ha querido confraternizar, es más no ha habido mayor consumo de alcohol ni ha habido venta tampoco, de tal manera que esto a su vez es mencionar que no ha sido dentro de la instalación del hospital a tal punto que ha habido la necesidad de pedir permiso. Según las normas las instalaciones del hospital no deben ser usadas indebidamente para este tipo de actividades, en este caso fue usada la parte de la entrada de vehículos del hospital donde se instaló parte del escenario, hubo artistas, músicos con un potente equipo de sonido y parte de los asistentes sí, estuvieron en la parte de la vía pública. Nos han llegado unas imágenes al WhatsApp y en las imágenes se puede ver que el estrado donde se han presentado algunos artistas y donde estaba el equipo de sonido está detrás de la garita de control, o sea allá en las instalaciones del hospital Carrión. La garita de control es una vía pública y averigüen con la municipalidad, a tal punto que nosotros no podemos hacer mayor modificación, incluso cuando se trata de algún problema en la vía principal tenemos que aperturar, entonces eso tiene que ver con la infraestructura que sería bueno tengan ustedes conocimiento. La fiesta empezó al promediar las 8 y terminó al promediar la medianoche, 4 horas de música y bombardas, nos preguntamos dónde quedó la tranquilidad que se debe brindar al paciente. La verdad es que si se trata de comparar, cuando hacen todos los tipos de marcha y desfilan por estas calles, la bulla es estruendosa, pero menos mal, menos mal esta nueva infraestructura tiene una luna que realmente el sonido no ingresa y quien habla constataba eso tanto en el servicio de emergencia como en los otros servicios, he estado presente para justamente evitar esos excesos, donde no hay la cantidad de licor y menos venta de licor como ustedes pueden haber contornado. El consumo de venta de bebidas alcohólicas estuvo presente, sino como explicamos la presencia de estas vivanderas de calientitos. Sí, se ha dado refresco, no, se ha dado el ponche de maní, el caliente no ha tenido licor, yo por lo menos los que he probado así son y estas fiestas a diferencia de otras y creo que también es importante transmitir esto, ha tenido fecha de cúlmino, no es como otras, como comúnmente dicen hasta las últimas consecuencias, no, esto ha tenido una hora solamente de confraternidad, a las 12 de la noche. No se puede contratar un local, pero la calle todavía tenía que vestir. Miren, eso es tradición acá, yo no creo, no sé en qué sale escándalo, todas las instituciones suelen hacer, instituciones de todo tipo, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho un hospital donde no tengan las medidas, hemos previsto todo ello y hemos cumplido con las autorizaciones correspondientes. Nosotros no estamos en contra del compartir, de la confraternización, pero hacer una verbena en un hospital que alberga a decenas de pacientes nos parece poco atinado, saque usted sus conclusiones. Gracias. Gracias.